En el Triángulo Minero hay una población de al menos 170.000 personas. De esa cantidad hay una prevalencia de un 3% que equivale a unas 5.200 personas con discapacidad, donde al menos unas 1.000 presentan discapacidad visual, por lo que se trabaja en organizarla y fortalecerla en su incorporación en las distintas oportunidades, dijo David López, miembro de la Federación Nicaragüense de Asociaciones de Personas con Discapacidad. Eso permite que tanto nuestras autoridades como las organizaciones que tienen como temática el trabajo por los derechos de las personas con discapacidad puedan dirigir sus acciones hacia fortalecer, para visibilizar más a este colectivo de la población y eso es lo que nuestras autoridades y la organización de ciegos han venido realizando en estos últimos días. Precisamente de estas 5.000 y pico de personas que presentan discapacidad y que radican en el Triángulo Minero, estamos hablando de que aproximadamente hay alrededor de 900 a 1.000 personas que presentan discapacidad visual. A estas personas nosotros estamos trabajando para organizarlas y fortalecer su incorporación en las distintas oportunidades que ya hay desde las instituciones del Estado. En este caso, por ejemplo, podemos citar el programa Nicaragua Fuerza Bendita del Mezca, que provee formación, créditos y desarrollo de emprendimientos que protagonizan compañeros y compañeras con discapacidad. López expresó que el Triángulo Minero requiere fortalecerse. El Triángulo Minero requiere fortalecerse. Tenemos la educación incluyente que promueve el Ministerio de Educación y que igualmente en el Triángulo Minero requiere fortalecerse. En el Triángulo Minero no hay ninguna escuela de educación especial, pero lo importante acá es que si los maestros van preparándose en el Triángulo Minero, pueden ir dando esa respuesta a las necesidades educativas. Y el Ministerio del Trabajo, INATEC, perdón, con los distintos programas de habilitación laboral, que en el Triángulo Minero tienen un terreno fértil porque existe la población de personas con discapacidad y existe la demanda de formación laboral para personas con discapacidad. Entonces, el tener caracterizada a esta población, el tener información de esta población, permite que las distintas acciones puedan organizarse de la mejor manera. Y eso es lo que se está trabajando actualmente en el Triángulo Minero. Noticias 12, Darlene Tellez.